Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos, carne de un ciego destino. Tú nos hiciste, tú y yo somos. Nuestro destino es vivir, siendo felices contigo, sin padecer ni morir. Siendo felices contigo, sin padecer ni morir. Cuando la pena nos alcanza por el hermano perdido. Cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza. En tu palabra confiamos con la certeza que tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Cuando Señor resucitaste, todos vencimos contigo. Nos regalaste la vida, como en Betania al amigo. Si caminamos a tu lado, no va a faltarnos tu amor. Porque muriendo vivimos vida más clara y mejor. 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 Cuando deer sexo se alimentลará. Porque muriendo vivimos vida más clara y mejor. Porque muriendo vivimos ridículo 7. Porque muriendo vivimos vida más clara y mejor. Gracias por ver el video.